¿Deseas impulsar tu carrera en el campo del mercadeo y la administración de empresas? El programa de administración de empresas a distancia te ofrece para el 2014 a 1 el curso de Marketing Research and Analytics. Allí en ese curso podrás desarrollar las habilidades para poder resolver problemas de mercadeo e identificar tendencias. A lo largo del curso y al final de este desarrollarás un reporte de mercadeo reproducible utilizando análisis estadístico así como programación y en ese sentido es una oportunidad para que impulses tu futuro. Si deseas mayor información acerca del curso puedes consultar el link de aquí.